... Jugadores y técnicos del Deportivo de la Coruña Galicia están aquí en Miami para impartir un campamento de verano. Adriana Navarro estuvo con ellos y nos cuenta cuándo y dónde. Adelante. Así es, aquí en la caimanera del Doral, el Deportivo de la Coruña, va a impartir un campamento de verano para niños y niñas comenzando el próximo 24 de junio. Para ello han venido técnicos y jugadores del club con la intención de enseñarles la metodología de la Madre Patria. Ellos son algunos de los integrantes del Club de Fútbol Deportivo de la Coruña que durante dos semanas, del 24 de junio al 5 de julio, estarán impartiendo un campamento de verano en el local La Caimanera, ubicado en el Doral. La idea surge de una conversación entre amigos donde hablamos de intentar expandir lo que es la marca Deport, el nombre de nuestro equipo, de nuestro club, y hablamos de Miami, entendemos que aquí ahora mismo el soccer, como se llama aquí, está en auge. Es un momento bueno que nos permitirá traer talento de España e intentar encontrar aquí talento que en un momento determinado pueda ser enviado a España y pueda incorporarse a las categorías inferiores del club. Está orientado a niños y niñas desde 6 a 14 años. El campamento va a durar dos semanas, comenzando este lunes 24, y va a durar desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Un concepto diferente donde los niños aprenderán las tácticas de España a manos de grandes y reconocidos profesionales. Es un proyecto muy bonito. Traemos una metodología de España y yo creo que esto va a ser muy bonito para que los niños y niñas puedan crecer aprendiendo a tener un buen contacto con el balón. Es la primera vez que el Deportivo de La Coruña ofrece este tipo de campamentos en Miami y con el tiempo esperan poder abrir una academia. Intentar hacer una academia y quién sabe, igual de aquí sale el nuevo jugador estrella del Deportivo en unos años. Para más información sobre este campamento de verano pueden ingresar en la página de internet que estamos mostrando en pantalla o también llamar al número de teléfono que ahí aparece. Soy Adriana Navarro para América Noticias. ¡Gracias!